Aplausos Aplausos Y caminaba Caminaba La hirafyear Caminaba Caminar La hirafyear De pronto apareció una mariposa que devolviera a envolvio a sus hadas por todos lados Y dijo a la hirafha Hilarita puedo pasear contigo Y la hirafita dijo ¡Oh, oh, oh! ¡Mariposa frágil y pequeña con haritas de colores! ¿Cómo puede ser amiga mía que sea tan alta y distinguida con mi cuello largo y mis piernas largas? ¡Soy muy diferente a ti! Y la mariposa dijo, ¿pero no de cuenta que estamos en el bosque de la amistad? Que a pesar de las diferencias podemos ser muy buenos amigos. ¡Oh, es verdad! Fijo la girada entonces fueron juntos y la mariposa junto a la girada volaba así. Y volaba y volaba la mariposa y volaba la mariposa y volaba la mariposa y volaba la mariposa. Y de pronto apareció un sapito que saltaba y saltaba. El sapo dijo la mariposa que estaba junto a la girada. ¡Mariposa! ¿Puedo ir a bosquear con ustedes? ¡Croac! Y la mireposa dijo, ¡Ah! ¡Tú! ¡Sapo verde lo dijo! ¿Quieres ser amigo mío que tenga maritas frágiles y de colores? ¡No! 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 Y la jirafa que estaba a su lado dijo, ¿Pero no recuerdas que estamos en el bosque de la pistola? Que a pesar de las diferencias, podemos ser muy buenos amigos. ¡Es verdad! Dijo la mireposa. ¡Sapito, discúlpame! ¡Vamos todos juntos! Y el sapo fue saltando junto a la mariposa y a la hija. Así que… ¡Y saldaba y saldaba! El sapito saldaba y saldaba. ¡No era un bosque y saldaba y saldaba! El sapito saldaba y faltaba a la nubecita. Y de pronto, apareció la mire. Y dijo el sapo que estaba junto a la mariposa y a la jirafa, ¡Sapito! ¿Puedo pasear con ustedes? Y el sapo dijo, ¡Cruac, cuac, 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 si son muy diferentes! Tú eres pequeñita y casi ni te veo, ¡Cruac! ¿Cómo puedes ser amiga mía si soy tan saltarín? Y la mariposa y la jirafa dijeron, No recuerdas que estamos en el bosque de la amistad, ¿Que a pesar de las diferencias podemos ser buenos amigos? ¡Es verdad! Dijo el sapo, ¡Discúlpame, pequeño hormiga! ¡Vamos todos juntos! Y la hormiguita junto al sapo, a la mariposa y a la jirafa, caminaba así. Caminaba, caminaba, la hormiguita caminaba, caminaba, Con el bosque caminaba, caminaba, la hormiguita caminaba, 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 y no paraba, dejaba de ser un lobo, yam, yam, yam. Se escondía el patinado, yam, yam. De pronto el robo se acercó, se acercó, se acercó, Y los animales siguiendo dijeron, Que a coger, 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 a coger... Pero, al ver lo que ocasionó, se puso a llorar. Y los hermanitos se sacaron para decirle, ¡Loco! ¿Por qué dios? ¡Si tú debes ser muy valiente! Porque ustedes se encuentran de mí y no quieren pasear conmigo. ¡Pero si tú eres tan distinto a nosotros! ¡Nadie es un lobo! ¡Y los lobos somos feroces! ¡Nos puedes comer! ¡Qué loco! ¡Pero no recuerdan que estamos en el bosque de la amistad! ¡Que a pesar de las diferencias, podemos ser buenos amigos! ¡Es verdad! Dijeron todos, discúlpenos, señor Lobo. ¡Si usted promete no comernos, podemos ir todos juntos! Dijeron ellos. ¡Lo prometo! ¡Aú! Dijo el obo. Y así fueron todos juntos. Y fueron buenos amigos. Y aprendieron que gracias a las diferencias, hay mucho que compartir. Y con lo mejor al mundo, el cuento de los de la amistad fue el cuento de los de la amistad. ¡Bien! ¡Muchas gracias!